Cuba Información El 18 de enero de 1962 fue entregado al presidente Kennedy el llamado Proyecto Cuba, conocido también como Operación Mangosta. Su objetivo, provocar, mediante la guerra económica, una rebelión interna en Cuba que crearía las condiciones para justificar una intervención militar de Estados Unidos. La Operación Mangosta terminó abruptamente al ser descubiertos por Estados Unidos en octubre de 1962 los cohetes R-12 soviéticos escondidos en la provincia de Pinar del Río. El acuerdo entre Estados Unidos y la URSS para dar fin a la llamada crisis de los misiles incluía la interrupción de dicha Operación Mangosta dentro de un paquete de compromisos de Estados Unidos de no atacar a Cuba. Sin embargo, las acciones de Estados Unidos continuaron. En junio de 1963 la CIA presentó un nuevo plan llamado Política Encubierta y Programa Integrado de Acciones Propuestas hacia Cuba. En el texto de presentación de este plan, ahora desclasificado, se lee que su estrategia era desarrollar represalias económicas y acciones de sabotaje que se sientan profundamente en la población cubana para provocar revueltas activas contra el gobierno comunista de Castro. Las acciones terroristas no se hicieron esperar. La CIA atentó contra instalaciones eléctricas, almacenes de petróleo y contra poblados costeros de la isla con la intención de causar pánico entre la población. Habrá fracasos con la consecuente pérdida de vidas y acusaciones contra Estados Unidos, se lee en el documento de la CIA que continúa. El gobierno de Estados Unidos debe estar preparado para negar públicamente cualquier participación en dichos actos. Hoy, cuando el presidente Barack Obama ha reconocido el fracaso de esta política de fuerza, es necesario tener presente que los objetivos de Estados Unidos en Cuba siguen siendo los mismos que ayer, aunque la prensa internacional se niegue a repasar la historia de su cínico y criminal terrorismo de Estado.